Bueno, estamos acá en el Pascualito, en la recocha del Barbie Ortiz. Recordamos que mañana, primero de junio, el cable aéreo de Siloé volverá a coger vuelo y nosotros mantenemos en la recocha del Barbie Ortiz. Bueno, aquí retomamos otra vez la recocha del Barbie Ortiz, después de ese golazo del zurdo, tiro libre. Continuamos con la recocha del Barbie Ortiz, a estas horas de la tarde, de este miércoles 31 de mayo de 2013. Continúa los verdes, encimando, recoge el Santa María. La recocha del Barbie Ortiz, hoy miércoles 31 de mayo de 2013. A ver, la ola muy larga. Los jóvenes y los adolescentes. Notando, haciendo los ejercicios de calistemia, mientras tanto allá se va jugando. En la cancha del equipo verde. Hoy es miércoles 31 de mayo de 2013. Estamos desde el Pascualito, en la recocha del Barbie Ortiz. A estas horas de la tarde, este miércoles 31 de mayo de 2013. Una tarde excelente para jugar el fútbol, como lo están haciendo aquí estos veteranos. Y así se juega fútbol en Siloé. Así nos daré ejemplo los veteranos. Y esta es la recocha en homenaje a nuestro ícono, a Norman Emilio, el Barbie Ortiz. El hijo de Emilio Ortiz, que fue líder social de Siloé. El chiqui. El surdo, que acaba de hacer un golazo. La corta a Don Pedro. Fútbol en Siloé. Fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Volví a retomar a Don Pedro. De contragolpe. Al fondo. Hay aroma de gol acá. Solo al marco. Mano. El árbitro no la vio. Sigue la bola caliente. Al marco. Y fue. Fútbol en Siloé. Fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Este miércoles 31 de mayo de 2023.